Muchas gracias, Alfredo, por la introducción, o sea, por la presentación y, por supuesto, por la invitación. Es también para mí un placer tener la oportunidad de compartir mi investigación con vosotros y aprovechar esta oportunidad, digamos, que nos da toda esta situación rara que tenemos con el COVID para utilizar este tipo de plataformas que facilitan, de cierta manera, el intercambio de información entre nosotros. Con esto también quiero decir que espero que estéis todos bien. Son momentos raros y difíciles para todos. La investigación en mi grupo últimamente se centra en semiconductores bidimensionales que los utilizamos para aplicaciones en Optorectronica y en lo que en inglés se llama StrainTronics, que en español lo traduciríamos por deformatrónica, ¿de acuerdo? Y a lo largo de la presentación me voy a centrar primero en los semiconductores bidimensionales tratando de dar una especie de tutorial sobre semiconductores bidimensionales, pues explicar un poco qué es lo que son, cómo se trabaja con ellos y por qué son interesantes y después explicaré un poco, digamos, las aplicaciones en optorectrónica y en deformatrónica en las que estamos trabajando, pues digamos, un poco para la parte de la audiencia que esté más involucrada en la ciencia de materiales bidimensionales. Como ha dicho Alfredo en la presentación, trabajo en el FESIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Desde 2017 me mudé en este instituto y a partir de ese momento, pues, pasé a formar parte de un grupo que fundamos que llamamos el 2D Foundry, que es básicamente un clúster de investigadores que tenemos el interés común en materiales bidimensionales, aunque utilicemos distintas, digamos, estrategias científicas para estudiarlos. Dentro de este grupo 2D Foundry tenemos un laboratorio de magnetotransporte que está liderado por la profesora Mar García Hernández. Tenemos un laboratorio de sonda local o de microscopía local, liderado por la investigadora Carmen Munuera, y yo me encargo del laboratorio de dispositivos optoelectrónicos basados en materiales 2D. Y mi grupo actualmente está formado por un postdoxenio, Ricardo Frisenda, que recién consiguió una plaza fija de tenure, lo que sería equivalente a associate professor, nuestra project manager Begoña y nuestros estudiantes de doctorado. Nuestro instituto está en las afueras de Madrid, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, pues está un poco alejado, digamos, de los highlights que tendría Madrid. Madrid es una ciudad maravillosa para vivir y para disfrutar. Si tenéis la oportunidad en el futuro, esperemos que cercano, de viajar a Madrid, no dudéis de visitar, de visitar Madrid es maravillosa. Bueno, vamos un poco a materia. O sea, ¿qué son los materiales bidimensionales? ¿De acuerdo? Pues normalmente utilizamos el término de materiales bidimensionales a veces un poco con abuso de lenguaje para referirnos a toda una familia de materiales que son laminados. No tiene por qué ser normalmente una única capa de átomos, ¿de acuerdo? Y todos estos materiales, pues son bastante diferentes. Pues aquí pongo, por ejemplo, grafito, disulfuro de molibdeno, mica, telururo de bismuto, fosforo negro, boron nitride, nitruro de boro hexagonal. Y todos estos materiales, pues tienen distintas propiedades electrónicas, propiedades ópticas muy distintas, incluso estructuras químicas y cristalinas muy distintas. Pero lo que hace que estos materiales sean una misma familia en común es el hecho de que tienen enlaces muy fuertes dentro del plano. Por cierto, ¿veis mi cursor? ¿Veis mi cursor? Vale. Vale. Ok. Sí, sí se ve. Perfecto. Estos materiales tienen enlaces muy fuertes dentro del plano, o sea, normalmente tipo covalente o covalente iónico mixto, y fuera del plano estas capas interactúan por enlaces de Van der Waals. El hecho de que estos materiales tengan en la dirección fuera del plano, que interactúen por fuerzas de Van der Waals, hace además que estas capas que forman estén, digámoslo, pero autopasivadas, que no tengan enlaces libres, enlaces colgantes o, bueno, dangling bonds, vamos, para que nos entendamos. Y en este caso veis como el caso del grafito es un material muy sencillo, que solo tiene átomos de carbono, pero por ejemplo, en el caso de la mica muscovita, pues tiene una estructura muy complicada. Y sin embargo, todos estos materiales los englobamos dentro de la misma familia, porque el hecho de que tengan esos enlaces fuertes dentro del plano y muy débiles fuera del plano, hace posible que podamos aislar capas atómicamente delgadas simplemente clivando o exfoliando estos materiales. Y el proceso, digamos, más fácil para aislar estos materiales es utilizar de partida un cristal, un cristal en volumen, que sea de un material laminado, por ejemplo el grafito o el disulfuro molibdeno, ponerlo en una cinta adhesiva y hacer, digamos, exfoliaciones repetidas con lo que se denomina ahora mismo en la literatura el Scott State Method y después transferir estos cristalitos sobre una superficie simplemente poniendo en contacto esta cinta adhesiva que contiene los cristalitos que hemos exfoliado y retirando rápidamente. Como, digamos, esta sección me parece horrible, o sea, es imposible hacer fotos del proceso y que se entienda bien, me gusta hacer en vivo este tipo de presentación, o sea, este tipo de demostración de cómo se hace una exfoliación. Entonces, vamos a ver si funciona esto en el Teams. De acuerdo. Bueno, o sea, ahora me veis, ¿verdad? Vamos a ver si puedo verme yo a mí mismo para ver lo que estoy haciendo. Vale, yo me veo aquí en chiquitito. De acuerdo. Pues aquí tengo un cristal de disulfuro de molibdeno. De acuerdo, a ver si lo veis bien. Vale, veis que es bastante brillante. Vale, pues ahora voy a exfoliar este cristal de disulfuro de molibdeno con una cinta adhesiva. Vale. Vamos, este Scotch Tape es del Magic Tape normal que podéis encontrar en las papelerías. Normalmente en el laboratorio solemos utilizar una cinta un poco más especial que el Scotch Tape, pero para las demostraciones es más que suficiente. Pues tenemos la superficie del material bidimensional, del material laminado en volumen, perdón. Ponemos el celo en contacto y hacemos unos movimientos muy técnicamente depurados así con el dedo, ¿verdad? Y ahora, a ver si se ve bien. Como me veo en chiquitito es difícil. Sí, se alcanza. Ahí está. Vale. Se ve que he arrancado de la superficie del material unos copos bastante delgados. Muy bien. Pues vamos allá. Lo siguiente que os quiero convencer es que el método de exfoliación por cinta adhesiva es capaz de producir monocapas. Y la manera de tratar de convenceros de ello es utilizar otra cinta adhesiva que no tiene ningún copo. Esta es una cinta que he sacado antes. La cinta que tiene, perdón, el disulfuro molibdeno. Y ahora los voy a poner en contacto. A ver, ¿qué hacer? Estas cosas en directo es siempre más difícil de lo que parece. Vale. Las pongo en contacto. ¿No? Quito las burbujas de aire. Vamos. La paso en los dedos simplemente para que haya un buen contacto entre las dos cintas adhesivas. Y ahora voy a ir tirando. Tirando, 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 tirando. A ver si lo veis bien. A ver. Y fijaos lo que ha ocurrido. Tenemos mitad y mitad. La mitad del cristal se nos ha ido para una cinta. La otra mitad para la otra. O sea, si habíamos empezado, pongamos un ejemplo, con 100 capas, pues ahora tendríamos 50 capas, 50 capas. Eventualmente, si repito este proceso muchas veces, pues creo que os puedo convencer de que este proceso nos ayuda a llegar hasta el límite de muy pocas capas. Y eventualmente una monocapa. Vamos a repetirlo otra vez para que veáis que no hay rampa ni cartón. Pues este es nuestro cristal. Ponemos otra cinta nueva en contacto. Así. Vale. Y a ver si soy capaz de que se vea otra vez bien. A ver. Ahí está. Y otra vez igual, mitad y mitad. ¿Verdad? Muy bien. Pues este es el método de exfoliación mecánica que utilizamos todavía a día de hoy en la mayor parte de los laboratorios que trabajamos con materiales bidimensionales. Porque a pesar de que hay... A ver, voy a volver otra vez a compartir pantalla. Un momento. Aquí está. Uy, perdona. Creo que la he liado. Ahora. A pesar de que obviamente se han desarrollado distintos métodos para fabricar y, digamos, sintetizar materiales bidimensionales, todavía a día de hoy la exfoliación mecánica con el celo es que produce los materiales bidimensionales de mayor calidad. Tiene el problema de que es muy difícil escalarlo para aplicaciones industriales, pero para un laboratorio que estamos preocupados, digamos, de investigación fundamental o, digamos, mix fundamental y aplicada, pues los dispositivos que podemos fabricar con el, digamos, el material exfoliado son ideales. Porque podemos fabricar dispositivos de una manera muy rápida, con muy bajo coste y encima nos produce material con la calidad cristalina superior a cualquier otro método. Este método de exfoliación mecánica les valió el premio Nobel a estos dos señores, a Costiano Boselov y a André Gaim, en 2010. ¿Vale? O sea, ellos publicaron sus artículos seminales en exfoliación mecánica en 2004, un Science en 2004 y un PINAS, un Proceedings of the National Academy of Science, en 2005 y tan rápido como en 6-5 años recibieron el premio Nobel. Y algunos de los, digamos, de los que estéis atendiendo al webinar, pues os podréis preguntar, pero si es algo tan fácil como puede ser interesante, ¿no? Bueno, no es tan fácil, porque una vez que tenemos nuestros materiales en nuestra cinta adhesiva, la manera en que trabajamos con ellos es, como os había dicho en otra transparencia anterior, ponemos esta cinta adhesiva en contacto con una superficie del substrato con el que vamos a trabajar, retiramos la cinta adhesiva y lo que obtenemos es este tipo de cosas, ¿vale? En este caso, este es un ejemplo de un material bidimensional con el que trabajamos ahora en el laboratorio, es trióxido de molibdeno. Y todas estas cositas de aquí, todo es trióxido de molibdeno. Todos estos son trióxido de molibdeno. Pero, como veréis, son muy distintos, ¿vale? Lo que es muy difícil en materiales bidimensionales es que cuando hacemos esta exfoliación mecánica, no solo conseguimos monocapas de estos materiales. Conseguimos, digamos, transferir sobre la superficie del substrato con el que vamos a trabajar, de manera random, podemos transferir copos que tienen desde muy pocas capas hasta muchísimas capas. Y además los transferimos en cualquier posición de la muestra, no tenemos ningún tipo de control sobre el lugar donde transferimos los copos. Entonces, lo que es muy difícil es encontrar una técnica que nos permita identificar los copos muy delgados y encontrarlos de manera rápida y sin hacerles ningún tratamiento que sea irreversible. Y Andreega y Micostia y Novoselo desarrollaron, aparte de la exfoliación mecánica, la identificación de cristales atómicamente delgados mediante microscopía óptica. En este ejemplo de aquí tenemos seis copos de trióxido de molibdeno y, como veis, estos seis copos tienen colores muy distintos. Digamos, la física que explica el color que tienen estos copos es muy, muy parecida a la física que explica el por qué en un charco de agua, un día lluvioso, cuando hay una mancha de aceite, tenemos estos colores de irisación, ¿no? O sea, estos colores tipo arcoiris. Esto se debe a los colores de interferencia, interferencias constructivas e interferencias destructivas. Si tenemos un sistema, como en este caso el caso del charco de agua con la película de aceite, si tenemos un charco de agua y una película fina de aceite encima del agua, cuando la luz incidente llega, dependiendo de la longitud de onda que tenga, tendremos interferencias constructivas o interferencias destructivas. En este ejemplo en particular, para este espesor de aceite, la luz azul llega, tiene una refracción aquí, una reflexión total interna aquí, otra refracción aquí, y resulta que las dos ondas, la que ha tenido la reflexión en esta interfaz y la que ha tenido la reflexión en esta interfaz, están en fase. O sea, tenemos una interferencia constructiva. Para la luz roja, en este caso, la luz roja viene, tiene unos haces, tiene la reflexión aquí, otros haces tienen la refracción, reflexión total interna, refracción aquí, y cuando salen estos dos haces tienen interferencia destructiva. Para este caso en particular, esta película de aceite tendrá un color azulado, porque tiene interferencia constructiva en el azul y destructiva en el rojo. Os estaréis preguntando que por qué tenemos todos los colores del arco iris. Pues tenemos todos los colores del arco iris porque en estas películas de aceite sobre agua, lo que tenemos es un gradiente de espesores, desde el centro, que es más grueso, hasta el borde del charco, donde la película de aceite es más fina, y por eso tenemos todos los colores del arco iris. El mismo tipo de fenómeno explica también por qué en los laboratorios que se trabaja con silicio, con óxido de silicio, vamos, digamos con obleas en microelectrónica, estas obleas de silicio con óxido de silicio tienen colores que dependen del espesor del óxido de silicio que se ha crecido en su superficie. Es muy común encontrar en los laboratorios de microelectrónica este tipo de gráficos aquí como este. Este en particular indica el espesor de óxido de silicio, o sea, bueno, perdón, el color que tendría la oblea en función del espesor de óxido de silicio que hemos crecido en la superficie. Pues lo mismo ocurre para los materiales bidimensionales. Dependiendo del espesor que tienen estos materiales bidimensionales, tienen un color característico. Y tenemos que hacer, digamos, unas cuantas veces unas curvas de calibración, en este caso, por ejemplo, en el caso del trióxido de molibdeno, pues hemos exfoliado un montón de copos de distintos espesores, los miramos en el microscopio de fuerzas atómicas que nos da cuantitativamente el espesor del copo, y entonces podemos hacer, podemos generar este gráfico de color similar al que os he enseñado para las obleas de óxido de silicio. Esto nos permite ahora utilizar el método este tan sencillo que os he dicho de la exfoliación mecánica con la cinta adhesiva, que tiene el problema de que no tienes control sobre el espesor de los copos que generas, ni de la posición en la que los depositas, pero ahora con un microscopio óptico podemos escanear la superficie de la muestra a gran velocidad y encontrar el copo que nos interesa, ¿de acuerdo? Y sobre todo, distinguir ese copo de los otros copos que son muy gruesos y no nos interesan para nuestras aplicaciones. Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo en el que, en el laboratorio, por ejemplo, puedes, digamos, exfoliar tus materiales sobre un substrato en el que has hecho previamente unas marcas. Aquí, por ejemplo, tenemos unos marcadores binarios que te indican la columna y la fila en la que estás explorando. Entonces, escaneas la superficie de tu muestra con un microscopio óptico y vas tomando fotografías ópticas de los copos que te resultan interesantes para después tener un catálogo de qué copos tienes en ese substrato. Este copo en particular, pues nos pareció interesante. Pero antes de fabricar tu dispositivo, no te tienes que fiar solamente del color que tiene para determinar el espesor. Porque tienes que utilizar toda una batería de técnicas complementarias, o sea, digamos, tienes que double check, triple check y quadruple check el espesor de este copo, ¿vale? Y eso lo hacemos, por ejemplo, en el caso de los dicalcogenuros de metales de transición, hemos desarrollado un montón de técnicas ópticas que son cuantitativas, ¿vale? O sea, no es simplemente ver el color que tiene el copo y dependiendo del color decidir si es 5 nanómetros o 10 nanómetros, sino que tenemos técnicas que son más cuantitativas y te permiten realmente distinguir con precisión si es 1, 2, 3, 4 capas, etc. Para ciertas aplicaciones solamente querrás monocapas, para ciertas aplicaciones te vendrá muy bien que sean bicapas, etc. Una vez que has determinado con otras técnicas complementarias que este copo es realmente el que te interesa para fabricar tu dispositivo, pues podemos fabricar el dispositivo en una sala de microfabricación. Se diseñan, digamos, para los copos exfoliados mecánicamente, uno tiene que diseñar estos electrodos de manera que hace el contacto a este copo específico, perdón, a ver dónde está mi cursor, a este copo específico que es el que nos interesa. Muy bien. Ahora voy a pasar a la parte de la presentación en la que, digamos, me voy a centrar en explicar las motivaciones por las que nos gusta estudiar semiconductores bidimensionales y porque nos gusta hacer dispositivos con estos semiconductores bidimensionales. Para ello, me veo forzado a utilizar la ley de Moore, que la habréis visto ya muchísimas veces, es una ley semiempírica que desarrolló Gordon Moore, que es uno de los padres fundadores de Intel, y en esta ley semiempírica, básicamente, Gordon Moore se dio cuenta que cada cierto número de años se duplicaba el número de transistores que podían integrarse en un circuito integrado. Y entonces, pues desde entonces, digamos, que la industria microelectrónica ha tratado de mantener esa ley semiempírica, ha forzado a cambios de tecnología, a cambios, digamos, industriales en el proceso de fabricación para seguir año a año incrementando el poder de computación de los transistores, ¿no? Y estamos llegando en esta región del espacio, es una región complicada porque empezamos a ver, digamos, los límites físicos que tiene esta ley semiempírica. En algún momento no vamos a ser capaces de seguir escalando con la, digamos, tecnología que tenemos. Y para resolver ese problema y seguir, digamos, mejorando la computación en nuestros microprocesadores, pues hay varias estrategias. Una de ellas es la que se denomina More Moore, ¿ok? Más Moore. Y es simplemente pasar del esquema CMOS que utilizamos convencionalmente en, digamos, en los transistores ahora y fabricar transistores con otros materiales que no son compatibles con CMOS, ¿no? Con la tecnología CMOS. Para entender cómo encajan los materiales bidimensionales en esta aproximación, digamos, beyond CMOS, más allá del CMOS, os voy a explicar un poco brevemente cómo funciona un transistor de efecto campo. Este sería, digamos, el esquema simplificado de lo que es un transistor de efecto campo. Empezamos con nuestro substrato que tiene que ser un aislante, ¿vale? Sobre este material aislante podemos tener un material semiconductor que le vamos a denominar el canal. A este canal semiconductor le vamos a hacer dos contactos eléctricos, lo que llamaríamos el drenador y el contacto eléctrico fuente. Y a la parte, digamos, que está desnuda del canal, vamos a poner otro dieléctrico, otro aislante y un electrodo que llamamos de puerta, ¿vale? Entonces, en el transistor, aplicando una diferencia de voltaje entre el drenador y el fuente, pues va a fluir una corriente a lo largo del canal. Y lo que vamos a jugar es que al aplicar un voltaje en el electrodo de puerta, aquí se va a generar como si fuese un condensador plano paralelo, ¿vale? Vamos a aplicar un campo eléctrico que va, aquí, vamos a aplicar un voltaje, podemos generar un campo eléctrico y este campo eléctrico lo que va a hacer es correr las bandas de nuestro material semiconductor arriba o abajo, ¿vale? Entonces, si el nivel de Fermi está en mitad del bandgap del semiconductor y corremos las bandas hacia abajo, pues vamos a pasar de un estado aislante a cuando el nivel de Fermi empieza a tocar la banda de conducción, pues entonces empezará a conducir. Es lo que ocurre en este caso aquí. Nuestro semiconductor está en el estado intrínseco, está en el estado off, ¿vale? O sea, el nivel de Fermi está en mitad del bandgap, de la banda prohibida, y cuando aplicamos un voltaje positivo empezamos a mover las bandas hacia abajo, la banda de conducción en un momento toca el nivel de Fermi y aquí empieza a conducir, empieza a estar en el estado on, nuestro transistor. Si no entendéis mucho de física del estado sólido, para los más jóvenes podemos pensar siempre en el transistor como un, digamos, interruptor en el que podemos pasar del estado on al estado off en lugar de con un campo eléctrico que controlamos con el gate, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que según hacemos este canal semiconductor más y más y más estrecho, llega un momento en el que el campo eléctrico que somos capaces de generar con el voltaje de puerta ya no es similar al de un condensador plano paralelo. Empezamos a tener efectos de borde y entonces no somos capaces de cerrar el transistor de manera eficaz, ¿vale? Aunque apliquemos un campo adecuado, sigue fluyendo corriente, ¿no? Y esto se ve como cuando tienes un transistor con un canal largo, tienes una diferencia entre el estado off y el estado on muy grande y según vas haciendo este canal más estrecho, más estrecho, más estrecho, llega un momento en el que esta corriente en el estado off empieza a subir. Es decir, como veis aquí, este sería en rojo, sería la curva característica de un transistor que tiene un canal muy estrecho, ¿de acuerdo? Y veis que aquí hemos pasado varios órdenes de magnitud, un par de órdenes de magnitud en la corriente del estado off. Pero bueno, podríais decir, no le veo el problema, ¿no? Porque todavía sigue habiendo un montón de órdenes de magnitud entre el estado off y el estado on, ¿no? O sea, pero tiene un pequeño problema el no ser capaz de apagar tu switch, ¿no? Tu interruptor. Cuando uno no apaga tu interruptor y tienes millones de transistores en el mismo chip, muy juntitos todos ellos, sigue fluyendo corriente, incluso aunque todos estén apagados. Este poquito de corriente es corriente que sigue circulando, incluso cuando todos están apagados, y entonces empezamos a tener problemas de sobrecalentamiento. Ese es el mayor problema que tiene la electrónica a día de hoy. El control de lo que llaman el thermal management, el control de la temperatura en tus chips, ¿de acuerdo? Y esto ocurre cuando se encuentran lo que se llaman problemas de canal corto. ¿Dónde entran los materiales semiconductores en la ecuación? Bueno, estos problemas de canal corto empiezan a ocurrir cuando la longitud del canal es menor que una longitud que se denomina longitud umbral, ¿vale? Y esta longitud umbral es proporcional a la raíz cuadrada del espesor del canal. Entonces, cuando tu material semiconductor es más delgado, tiene menos número de átomos, puedes hacer el canal más estrecho sin llegar a tener estos problemas del canal corto. Y ahí es donde está el interés de los semiconductores bidimensionales en el approach que digo que se denomina Moore-Moore o BeyondCyMoss, ¿no? Más allá de la tecnología CEMOS. Otro de los puntos donde los materiales semiconductores tienen un rol en la miniaturización es cuando pensamos en los límites físicos, ¿no? O sea, cuando seguimos haciendo nuestros canales más y más y más y más estrechos, llega un momento en el que los electrones no se comportan como electrones clásicos, ¿no? O sea, si digamos, pensamos en el voltaje que aplicamos en el electrodo de puerta como una barrera, es una barrera de potencial electrostático, ¿no? Sabéis aquí, lo he dibujado aquí como una especie de barrera de potencial, pues en la física clásica nuestro electrón llegaría a la barrera y rebotaría. Cuando esta barrera es suficientemente estrecha, nuestro electrón se comporta como un paquete de ondas y entonces tiene una probabilidad no nula de tunelear a través de esa barrera. ¿Cómo, cómo... Bueno, por cierto, esto, digamos, empieza a ocurrir en el caso del silicio en torno a los canales de 5 nanómetros. Estamos muy, muy cerca de llegar a este límite. ¿Cómo mejoran los materiales semiconductores este problema? Bueno, los materiales semiconductores, al no tener dangling bonds en la superficie y ser tan delgados, pueden producir barreras de potencial mucho, mucho más abruptas que las que se pueden conseguir con silicio convencional. Y entonces, en una barrera así de abrupta, es más difícil, se reduce la probabilidad de tunneling, de tuneleo, a través de la barrera. Esto nos permite, según la teoría, el empujar, digamos, los límites un poco más allá. O sea, hasta la fecha, digamos, el silicio va a tener estos problemas de tuneleo a partir de 5 nanómetros, para, digamos, canales más pequeños de 5 nanómetros. Y en el caso de los materiales semiconductores, como, por ejemplo, el disulfuro de molibdeno, se prevé que podamos llegar hasta longitudes de canal de 3 nanómetros antes de empezar a tener estos problemas de tuneleo. Muy bien. Quería contar un poquito del estado del arte en dispositivos de materiales semiconductores. Y, por ejemplo, os estaba hablando de transistores de efecto campo. Y ya en 2011, es que lo tengo tapado aquí con la ventanita, sí, en 2011, el grupo de Andraskis en Lausanne ya fabricó y demostró transistores de efecto campo fabricados con el procedimiento de la exfoliación con cinta adhesiva. O sea, el mismo proceso, utilizaron un cristal de molibdenita como el que os he enseñado, utilizaron cinta adhesiva la exfoliación mecánica y fabricaron dispositivos que funcionaban como transistores de efecto campo con movilidades que son ya competitivas con los transistores de efecto campo fabricados en silicio y con ratios de corriente en el estado off y en el estado on de hasta un millón. Digamos, que a pesar de ser transistores fabricados manualmente, o sea, en un laboratorio, una cosa que no está optimizada para nada, el rendimiento de estos dispositivos ya es compatible o incluso en algunas de las características mejor que los mejores transistores optimizados por la industria de silicio. La siguiente estrategia que utiliza la comunidad de electrónica para esquivar los límites físicos de la ley de Moore es lo que se denomina more than Moore, más que Moore. Y básicamente se trata este approach de decir, olvidémonos de la miniaturización. No necesitamos poner más transistores en el mismo chip. Lo que necesitamos hacer es que los transistores que metamos en nuestros chips estén acompañados de otros dispositivos alrededor que le otorguen más funcionalidades. No simplemente una operación lógica con, digamos, bits 0 y 1 eléctricos, sino darle, digamos, nuevas funcionalidades al dispositivo. Y, por ejemplo, en este tipo de approach es donde entran lo que son las nuevas electrónicas, digamos, que exploramos dentro de la ciencia de materiales. Habréis escuchado, por ejemplo, la spintrónica, la piezotrónica, plasmónica y polaritónica, o alitrónica en el caso de los dicoalcogenuros de metales de transición. Y aquí es donde os quería introducir un poco el interés que tiene mi grupo en la deformatrónica, la strain tronics en inglés. Pues ahora voy a, digamos, pasar, ya una vez que he terminado, digamos, con lo que sería el tutorial de la parte más, digamos, básica de los semiconductores bidimensionales. Ahora me gustaría hablar un poquito de la investigación en mi grupo en optoelectrónica y en deformatrónica. El término deformatrónica se refiere a una nueva, digamos, estrategia en la física de materiales o de materia condensada en el que se utiliza la ingeniería de deformación para fabricar dispositivos funcionales con nuevas funcionalidades. A mí siempre me ha gustado ver esto como, digamos, que utilizamos la deformación mecánica que aplicamos en nuestro dispositivo como un tipo de tuning knob, de perilla de ajuste, para cambiar las curvas características de nuestro material. Del mismo modo que en un transistor de efecto campo utilizábamos ese voltaje de puerta, ¿verdad?, para cambiar el output del transistor desde el estado ON al estado OFF, pues en este caso utilizamos deformaciones mecánicas aplicadas a voluntad para cambiar las curvas características de nuestro dispositivo. La deformatrónica se basa en la ingeniería de deformación, que es una estrategia empleada ya por la industria de semiconductores para cambiar el rendimiento de los semiconductores mediante deformaciones mecánicas. Pero la ingeniería de deformación clásica se basa en forzar el crecimiento epitaxial de semiconductores que tienen distinto periodo de red. En este caso aquí, por ejemplo, tenemos un substrato de arsenuro de galio con este parámetro de red y sobre este substrato de arsenuro de galio vamos a forzar el crecimiento epitaxial de estas celdas de arsenuro de galio y fósforo y de arsenuro de galio e indio que tienen el parámetro de red distinto y el substrato. Cuando forzamos este crecimiento epitaxial lo que ocurre es que terminamos con una lámina que tiene una tensión y esta otra lámina tiene una compresión. Este tipo de deformación no es tuneable, no se puede cambiar, no se puede ajustar, es estática. Y normalmente suelen ser deformaciones bastante pequeñas porque estos cristales, estos materiales semiconductores tridimensionales suelen ser, como se dice, brittle, quebradizos y suelen ser deformaciones homogéneas. En el caso de los materiales semiconductores esto ha sido un cambio de paradigma total porque estos materiales semiconductores son casi como una película elástica en la que puedes doblar, puedes estirar, puedes incluso tratar de perforar con una punta afilada. Entonces puedes aplicar deformaciones mecánicas que las puedes ajustar en el tiempo, las puedes variar en el tiempo y puedes llegar a hacer deformaciones enormes. En el caso de los materiales semiconductores hemos estudiado en artículos previos en la literatura cómo puedes utilizar un microscopio de fuerzas atómicas para intentar en una membrana suspendida de material semiconductor y ver cuánta deformación pueden aguantar antes de romperse. Y lo que se ha visto en la literatura es que estos materiales bidimensionales pueden aguantar deformaciones de en torno al 10-15% antes de romperse. Esto está muy, muy cerca del límite máximo, el límite teórico, en el que el sólido se rompe porque los enlaces se rompen, no porque los defectos cualescen se genera un crack, el crack se propaga y se rompe. Es el momento en el que, o sea, 10-15% de deformación indica que los enlaces no pueden aguantar más deformación. Es el límite de Griffin. Esto, vamos, es como digo, una cosa, perdón, estas son las medidas mecánicas en las que demuestran las grandes fuerzas de ruptura. Y estas características son completamente diferenciadoras de los materiales bidimensionales con respecto a los semiconductores tridimensionales. Y es por eso que yo considero que es una aplicación nicho de los materiales bidimensionales. Creo, de verdad, que los materiales bidimensionales van a encontrar un nicho de aplicación en la deformatrónica. Hasta ahora, la mayor parte de los trabajos que podéis encontrar en la literatura sobre ingeniería de deformación en materiales bidimensionales no utilizan dispositivos. Son estudios fundamentales en los que, digamos, se somete el material bidimensional a algún tipo de deformación y se utiliza alguna técnica espectroscópica, normalmente fotolumiscencia o reflectancia, para ver cómo cambian las propiedades ópticas e inferir de ello los cambios en la estructura de bandas que conseguimos al aplicar la deformación. Digamos, son estudios fundamentales, no son estudios de dispositivos, ¿no? Los primeros, solo podemos encontrar unos pequeños, unos previos trabajos sobre la deformatrónica y me gusta destacar siempre el primer trabajo que considero seminal en el paper de la deformatrónica es del grupo de Andraskis, de nuevo, en Lausanne, en el que fabricaban membranas de disulfuro hemolideno suspendidas entre dos electrodos, medían la resistencia de esta membrana y utilizaban una punta, no de este curso, una punta de microscopio de fuerzas atómicas para indentar en el centro de esta membrana y monitorizaban los cambios de resistencia en función de la deflexión que aplicaban en la membrana suspendida, ¿no? O sea, es un resistor, una resistencia variable con la deformación que aplicamos, ¿no? El problema de este tipo de método para aplicar la deformación es que es muy difícil de implementarlo en un dispositivo optoelectrónico porque tiene varios problemas, ¿no? O sea, el primero es que si tienes una punta de microscopio de fuerzas atómicas sobre tu dispositivo y quieres hacer un dispositivo tipo fotodetector, por ejemplo, cuando ilumines tu dispositivo la punta del microscopio de fuerzas atómicas va a hacer una sombra en tu dispositivo y por otro lado, para operar el dispositivo necesitas un microscopio de fuerzas atómicas para cambiar la deformación que estás aplicando. Nadie quiere tener un microscopio de fuerzas atómicas en el dispositivo, ¿no? Necesitamos un método más sencillo. Y entonces, en ese punto fue cuando nos preguntamos en mi grupo de investigación qué era lo que podíamos aportar a este campo de investigación. Y en mi grupo somos razonablemente buenos en encontrar soluciones sencillas a problemas técnicos que son complicados. Y se nos ocurrió un buen método para una buena geometría, digamos, para integrar dispositivos electrónicos que nos permiten modificar la deformación mecánica que aplicamos y así aplicar un strain o una deformación controlable de manera dinámica. Y la manera en que lo hacemos es explotando el hecho de que algunos substratos poliméricos tienen un coeficiente de expansión térmica enorme. Entonces, este es un ejemplo de una secuencia de fotografías de microscopía óptica de un substrato de polidimetil siloxano al que le hemos hecho unos agujeritos aquí para que os sirva de guía para el ojo, ¿vale? Y al cambiar la temperatura del substrato podéis ver simplemente de las fotografías de microscopía óptica cómo el substrato se expande biaxialmente, ¿de acuerdo? Si somos capaces de transferir un material bidimensional en la superficie de este polímero, cuando este polímero se expanda, el material bidimensional sufrirá una deformación biaxial, ¿de acuerdo? Bueno, pues nuestro postdoc senio Ricardo Frisenda desarrolló esta técnica para aplicar deformaciones biaxiales y probamos con varios substratos poliméricos, algunos de ellos con unos coeficientes de expansión térmica enormes como el PDMS, el polidimetil siloxano. Ahora, tenemos que tener algo de cuidado porque una de las cosas que descubrimos en este trabajo es que para poder aplicar strain de manera de formación de manera efectiva desde el substrato polimérico hasta el material bidimensional, nuestro substrato polimérico tiene que tener un módulo de Young muy elevado. El caso del polidimetil siloxano que os había enseñado anteriormente, por ejemplo, tiene una expansión térmica enorme, pero como su módulo de Young es muy bajo, la transferencia de strain, la transferencia de deformación es muy baja, muy pobre. Si utilizamos otro substrato como el polipropileno, por ejemplo, que tiene un módulo de Young mucho más elevado que el polidimetil siloxano, entonces somos capaces de transferir de manera mucho más eficaz la deformación desde el polimérico hasta el copo de material bidimensional. Bueno, pues ahora lo que os voy a enseñar es cómo somos capaces de modificar las propiedades ópticas de estos materiales bidimensionales utilizando esta técnica que os he dicho de expansión biaxial. Aquí os enseño un copo de disulfuro molibdeno, esto es una monocapa, esto es una bicapa, están sobre polipropileno, que os he dicho que tiene un coeficiente de expansión térmico muy alto y un módulo de Young muy alto también, o sea que es capaz de transferir strain. Cuando medimos espectros de reflectancia diferencial en este tipo de materiales, en disulfuro molibdeno, para monocapa, bicapa, tricapa, solemos tener espectros en los que se ven estos dos picos que se denominan en la literatura A y B. Estos dos picos A y B son excitones. Espera, creo que lo tengo aquí. Eso es. El excitón A se genera cuando iluminamos nuestra muestra con suficiente energía para que un electrón que está en el tope de la banda de valencia suba hasta el mínimo de la banda de conducción. En el caso del disulfuro molibdeno, la banda de valencia está desdoblada por la interacción espinórbita. Entonces aquí tenemos dos bandas de valencia muy juntitas. Pues el pico B no es nada más que la transición de los electrones que están justo en el tope de la segunda banda de valencia que llegan hasta el mínimo de la banda de conducción. Y en el caso de la bicapa de disulfuro molibdeno, tenemos este pequeño piquito aquí que es un pico muy interesante porque es un tipo especial de excitón A o sea, es un electrón que va desde el tope de la banda de valencia hasta el mínimo de la banda de conducción pero genera este par electrón hueco ¿de acuerdo? En el que el electrón y el hueco no viven en la misma capa. Uno vive en una capa y el otro vive en la otra capa. Es lo que se denomina excitón intracapa. Perdón, intercapa. Es el interlayer excitón. ¿Vale? Pues en el caso o sea, hemos estudiado en el caso del disulfuro molibdeno bicapa como cambiando la temperatura del substrato notad aquí que al cambiar la temperatura del substrato cambiamos el strain la deformación biaxial que le aplicamos como se van corriendo estos espectros. ¿Vale? Y esto ocurre porque el gap semiconductor se va reduciendo según aplicamos más tensión. Una cosa es que en digamos en estado sólido convencional uno esperaría que estos tres excitones este, este y este el A, el B y el interlayer se corriesen con la misma pendiente. Digamos esta pendiente que fuese exactamente igual en los tres casos. Una de las cosas interesantes que hemos visto es que el interlayer excitón se corre con una pendiente con una pendiente mayor que los otros excitones y esto es debido a que al aplicar una tensión biaxial debido al efecto de Poisson el espaciamiento entre las capas se reduce ligeramente y al reducirse ese espaciamiento entre las capas este par electrón hueco que viven en dos capas distintas sufre digamos un cambio mayor porque aumenta la interacción entre capas. ¿De acuerdo? Es un efecto digamos es una consecuencia del efecto Poisson que se ve electrónicamente en el caso del disulfuro moliteno. Y una de las cosas interesantes de esta plataforma para aplicar deformaciones es que simplemente cambiando la temperatura del substrato por ejemplo nosotros utilizamos un módulo Peltier utilizando el módulo Peltier cambiando el voltaje al módulo Peltier podemos cambiar la temperatura del substrato en tiempo real esta temperatura del substrato se traduce en una deformación que está cambiando en tiempo real y podemos monitorizar cómo estos excitones cambian su posición cambian la energía y la longitud de onda de estos excitones en tiempo real o sea en tiempo real estamos modificando la estructura de bandas de nuestro material semiconductor muy bien pero hasta ahora esto no deja de ser también estudios fundamentales porque no hay ningún dispositivo pero queremos fabricar nuestro fin último es fabricar dispositivos deformatrónicos o sea lo que sería un dispositivo inoperando en el cual al cambiar la deformación mecánica que aplicamos nos cambia nuestras curvas de salida de nuestro dispositivo pues eso lo hemos fabricado al fabricar electrodos sobre un substrato de policarbonato mediante evaporación por máscara de sombra estos son dos electrodos de oro depositados sobre policarbonato y lo que hacemos para fabricar el dispositivo final es transferimos un cristal monocapa de disulfuro molibdeno que está puenteando estos dos electrodos tenemos dos electrodos separados por policarbonato y transferimos un cristal disulfuro molibdeno puenteando estos dos electrodos de esta manera tenemos electrodo canal semiconductor electrodo ¿de acuerdo? o sea sería un el fotodetector más sencillo que podemos fabricar un canal semiconductor entre dos electrodos de oro en este proceso de estampado que llamamos o de transferencia determinista se muestra aquí para otro tipo de dispositivo fabricado sobre óxido de silicio pero el proceso es el mismo este proceso de transferencia determinista nos permite transferir estos copos de materiales bidimensionales puenteando electrodos y así podemos fabricar dispositivos electrónicos de manera muy sencilla esto es una secuencia de imágenes del proceso de transferencia determinista en el que transferimos en este caso en particular es un cristal de seleniuro de indio puenteando dos electrodos de oro que están depositados sobre óxido de silicio y así fabricamos un fotodetector muy sencillo ¿de acuerdo? pues esto mismo lo hacemos sobre policarbonato con estos dos electrodos de oro y entonces nuestro dispositivo final es este en el que tenemos nuestro substrato de policarbonato nuestros dos electrodos y nuestro canal de disulfuro de molibdeno y entonces lo que estudiamos es básicamente la corriente que fluye entre estos dos electrodos cuando aplicamos un voltaje como cambia en función de la iluminación porque lo que queremos hacer es un fotodetector en el que al aplicar deformaciones mecánicas cambie sus curvas características pues bueno la deformación la aplicamos con un una un dedo frío un temperature stage que podemos cambiar la temperatura del substrato desde menos 200 grados centígrados hasta más 100 grados centígrados tenemos también aparte de este dispositivo basado en disulfuro molibdeno tenemos nuevos resultados con selenero de indio que están en esta referencia de aquí pues el el tipo de el tipo de curvas características que obtenemos es al iluminar el dispositivo con longitudes de onda distintas tenemos estos puntos de aquí perdón estos puntos de aquí ¿de acuerdo? que nos dan la responsividad del dispositivo o sea cuántos amperios generamos por cada vatio de luz incidente para distintas longitudes de onda ¿de acuerdo? y entonces el espectro tiene esta pinta el que tiene dos picos estos dos picos son de nuevo el excitón A y el excitón B que hemos visto anteriormente en las curvas de reflectancia diferencial ¿de acuerdo? y entonces una cosa interesante que observamos es que bueno podemos como os he dicho cambiando la temperatura del substrato desde menos 200 grados centígrados hasta 100 grados centígrados podemos cambiar la deformación que aplicamos desde una compresión del 1,5% hasta una tensión del 0,5% y al cambiar la deformación que aplicamos al substrato lo primero que observamos es que efectivamente como habíamos visto en el caso en el caso anterior con espectroscopía de reflectancia los excitones se corren ¿vale? o sea según aplicamos una tensión los excitones se corren hacia el rojo o sea que al aplicar tensión hacemos este gap más pequeño cuando aplicamos compresión se corren hacia el azul cuando aplicamos compresión el gap del semiconductor se hace más grande esto es lo primero que observamos después si estamos interesados en un fotodetector nos interesa esta región de aquí en donde está esta cola que nos dice la longitud de onda máxima que vamos a ser capaces de detectar con nuestro fotodetector es lo que se llama la longitud de onda de corte ¿vale? y la longitud de onda de corte de nuestro fotodetector se puede ajustar cambiando la deformación desde menos 1,5% hasta más 0,5% se puede ajustar todo este rango ¿vale? que son 260 mililectronvoltios en total es un corrimiento brutal y actualmente tenemos dispositivos incluso más sensibles basados en selenuro de indio que es un material más sensible a las deformaciones mecánicas aparte del corrimiento de los excitones otra cosa que observamos en nuestros dispositivos es que al cambiar la deformación mecánica también cambia la responsividad o digamos la sensibilidad de nuestro dispositivo a la luz al aplicar tensiones nuestros dispositivos se vuelven más sensibles a la luz y al aplicar compresiones se vuelven más insensibles tengo que hacer notar que también al aplicar tensión se vuelven más lentos y al aplicar compresión se vuelven más rápidos o sea que digamos cada estado de estos tiene sus ventajas y desventajas ¿de acuerdo? y a lo largo de este webinario en esta última parte os habréis estado preguntando ¿qué rol tiene el cambio de temperatura? porque está claro que para aplicar las deformaciones mecánicas tenemos que cambiar la temperatura del substrato entonces podríamos pensar que parte de las características que debemos se deben no a la aplicación de deformación biaxial sino al cambio de temperatura para separar estos dos efectos lo que hacemos es que fabricamos varios sets de dispositivos unos sobre policarbonato que tiene un coeficiente de expansión grande y otro sobre óxido de silicio que tiene un coeficiente de expansión despreciable si lo comparamos con el de policarbonato y sometemos estos sets de dispositivos al mismo ciclo térmico de 25 grados centígrados a 100 grados centígrados y lo que observamos es que mientras que en el caso del óxido de silicio el corrimiento de los excitones es muy pequeño y tan solo tenemos un pequeño pequeño cambio en la responsividad en el policarbonato hay un corrimiento de los excitones que es notable y además viene acompañado con un cambio en la responsividad por eso estamos convencidos de que la mayor parte de las características que observamos en estos experimentos se deben a la aplicación de deformación biaxial y no al cambio de temperatura además digamos una de las ventajas de nuestro dispositivo es el hecho de que podemos modular la deformación mecánica en el tiempo y así podemos ir cambiando la temperatura del substrato para cambiar digamos la responsividad que tiene el material por ejemplo en este caso estamos modulando la deformación mecánica desde un 0,16% hasta un 0,48% y lo hacemos en varios pasos en varios ciclos digamos ciclos de onda cuadrada y vemos como efectivamente según cambiamos la temperatura del substrato desde baja temperatura alta temperatura baja temperatura alta temperatura baja temperatura el dispositivo cambia su responsividad siguiendo los patrones de deformación que le aplicamos cuando nos centramos en uno de estos ciclos digamos hacemos un zoom podemos ver que nuestro dispositivo necesita unos 20 segundos para acomodar ¿vale? cuando cambiamos la temperatura esto se debe no es un efecto intrínseco de nuestro dispositivo extraintrónico es un efecto extrínseco que se debe a las propiedades térmicas del stage de temperatura que utilizamos para cambiar la temperatura digamos que estos 20 segundos es el tiempo de termalización que requiere nuestro heater nuestro calentador para estabilizar la temperatura ¿vale? pero bueno 20 segundos puede parecer mucho pero realmente nosotros este tipo de dispositivo adaptable lo comparamos normalmente con el otro gran dispositivo adaptable con el que competimos que es el ojo humano el ojo humano tarda 10 minutos en adaptarse a condiciones de iluminación distintas y si hablamos de adaptación total hablamos de 30 minutos 30 minutos versus 20 segundos hace que nuestros 20 segundos estén bastante bien además como digo este límite de 20 segundos no es un límite físico sino es un límite impuesto por nuestro calentador y por ello recientemente hemos fabricado dispositivos que son un factor 100 veces más rápido y para conseguir este factor de velocidad 100 veces lo que hacemos es en lugar de utilizar un calentador macroscópico hacemos un calentador microscópico con un anillo básicamente en el que al pasar corriente por el anillo calentamos toda esta región del espacio y entonces podemos modular la temperatura de nuestros materiales bidimensionales aquí tenemos un copo perdón donde está el cursor aquí tenemos un copo aquí de disulfuro molimdeno y entonces en este ejemplo por ejemplo monitorizamos la posición del exciton A del pico del exciton A en función del tiempo según cambiamos la temperatura del substrato si usamos un heater macroscópico un calentador macroscópico vemos que al cambiar la temperatura del substrato va muy lento ¿vale? o sea tarda en termalizar como hemos visto antes mientras que cuando utilizamos este micro este micro heater este micro calentador el tiempo de respuesta es casi inmediato estamos ganando un factor 100 y además estamos confiados en que vamos a poder ir incluso más allá de un factor 100 ya estoy terminando esta parte ¿no? o sea y básicamente creo que os he tratado de convencer que la aplicación de deformación en materiales bidimensionales nos permite en el caso de la fotodetección si aplicamos compresión podemos fabricar dispositivos que son rápidos tienen baja responsividad y un ancho de banda espectral estrecho al aplicar tensiones ¿vale? o sea deformación positiva nuestros dispositivos pierden velocidad de respuesta se vuelven bastante lentos pero a cambio consiguen una gran responsividad y un ancho de banda espectral más grande y esto digamos sería lo que si lo comparamos con el ojo humano sería el análogo al aplicar compresión al ojo humano operando durante una condición de iluminación de día con mucha luz y cuando aplicamos tensión a nuestro dispositivo sería el equivalente al ojo humano actuando durante la noche o una circunstancia con baja iluminación y lo interesante de este tipo de dispositivo deformatrónico es que dependiendo del nivel de strain de deformación que apliquemos podemos ir todo desde compresión hasta tensión podemos pararnos en el momento que queramos para ajustar la performance las características de nuestro dispositivo a las características que necesitemos este trabajo es el trabajo principal de mi estudiante Patricia Gant que acaba de terminar la tesis está a punto de defenderla la acaba de depositar y tengo que agradecer a las fuentes de financiación y a vosotros por vuestra atención muchas gracias muchísimas gracias abrimos una sesión de preguntas alguien tiene una pregunta levanten la mano adelante Luis con tu pregunta hola buenos días pues muy muy buen trabajo doctor mi pregunta sería enfocada por ejemplo al material que está experimentando estos cambios de temperatura como dice lo manejan de tal modo para que no se estrese demasiado y no se rompa por ejemplo los enlaces mi pregunta sería cuánto cuánto es que aguanta todo este esta deformación el material no sé si tengan problemas con el hecho de que entre más tiempo lo vayan estudiando más se va más se va deformando este material de tal modo que ahora tengan que modular esta esta temperatura para para poder seguir viendo estas propiedades si o sea los materiales bidimensionales no son no sufren deformaciones plásticas entonces no se van a deformar de manera irreversible y por otro lado la deformación máxima que podemos llegar a aplicar a un material bidimensional antes de la rotura es de en torno al 10% en nuestros dispositivos deformatrónicos estamos en un rango de menos 1.5 hasta más 0.5 o sea estamos en un rango todavía muy conservador de hecho es tecnológicamente muy complicado fabricar un dispositivo que opere en rangos de deformación mayores es digamos uno de los retos abiertos del campo ok ok muy interesante gracias alguien más una pregunta pueden hacer de cualquier tipo no se preocupen por las preguntas simplemente si tienen algo exprésenlo ahora adelante Luis Antonio qué tal doctor muy buena charla me gustó mucho todos los conceptos que explicó tengo una pregunta mi pregunta va más orientada hacia la escabilidad si entiendo que por ejemplo estos dispositivos que que dispositivos electrónicos que quieren sustituir al CEMOS o quieren ver más allá del CEMOS como usted mencionó qué tan escalables son o sea cree que en el futuro en un futuro próximo sea posible hacer dispositivos completos digo componentes electrónicos completos utilizando estos dispositivos sí desde luego con exfoliación mecánica no eso está claro pero vamos aparte de exfoliación mecánica hay otros métodos para fabricar y sintetizar material bidimensionales que cada vez están más desarrollados en el caso del disulfuro molibdeno el crecimiento por chemical vapor deposition el CVD está muy avanzado y a día de hoy incluso hay si estoy si no estoy equivocado creo que hay un microprocesador fabricado demostrado con disulfuro molibdeno todavía un microprocesador muy rudimentario pero el grupo de Viena de Thomas Müller demostró hace un par de años un microprocesador rudimentario fabricado con disulfuro molibdeno con todos los componentes integrados o sea que no veo digamos un problema al respecto si digamos la industria microelectrónica se motiva al respecto estoy seguro que todos esos pequeños problemas técnicos y tecnológicos se resolverán es más bien un problema de digamos estrategia del technology roadmap de los semiconductores que todavía estamos muy lejos de que de que la industria microelectrónica esté dispuesta a invertir el dinero que cuesta cambiar de tecnología hasta que el silicio no esté completamente agotado no vamos a cambiar de tecnología ok muchas gracias doctor yo tengo una pregunta con respecto a hacen exfoliación mecánica pero también existe la exfoliación en fase líquida esa es fácil de implementar o tiene algunas desventajas no sé algo más al respecto con esta técnica si la exfoliación en fase líquida es posiblemente el método más barato para producir materiales bidimensionales a gran escala pero tiene el inconveniente de que las propiedades eléctricas del material resultante son las de menor calidad entonces para aplicaciones en electrónica y en optoelectrónica la exfoliación en fase líquida no resulta conveniente no quiere decir que a lo mejor para algunas aplicaciones particulares si lo sea si hablamos de por ejemplo fabricar dispositivos electrónicos optoelectrónicos ultra baratos a pesar de que su rendimiento sea bajo pues a lo mejor sí que es interesante la exfoliación en fase líquida pero si hablamos de fabricar un microprocesador la exfoliación en fase líquida no va a ser competitiva con otras técnicas muy bien muchas gracias nos mostró disulfuro de molibdeno y con fosforeno también hay avances dispositivos con fosforeno negro por ejemplo sí, sí claro la familia de materiales bidimensionales a día de hoy es enorme hay cálculos teóricos que predicen que debe de haber en torno a unos 2.000 3.000 compuestos laminados que se pueden exfoliar en monocapas y digamos experimentalmente a lo mejor a día de hoy se han se han exfoliado a lo mejor unos 50 compuestos o una cosa así ¿de acuerdo? hay muchísimo mundo para seguir trabajando con materiales bidimensionales el caso del fósforo negro es muy muy interesante porque el fósforo negro es un material semiconductor que tiene un gap muy pequeño entonces tiene aplicaciones muy interesantes en el mundo de las telecomunicaciones en digamos imagen térmica en propiedades termoeléctricas ciertas aplicaciones donde la mayor parte de los materiales semiconductores bidimensionales no podían aplicarse porque tenían el gap demasiado alto el problema del fósforo negro es que es muy sensible a la atmósfera en la que está entonces es difícil trabajar con él pero en mi grupo por ejemplo hemos trabajado mucho con fósforo negro es un material muy interesante muchas gracias tenemos una pregunta de Medina Martínez adelante sí buenos días a todos muchas gracias por la plática muy interesante retomando el tema este de la atmósfera por ejemplo yo trabajo con disulfuro molibdeno pero en la aplicación como catalizador y por ejemplo tenemos el reto que cuando se mantiene así a a la atmósfera a temperatura ambiente y demás se empieza a reoxidar entonces ¿cómo es que mantienen el compuesto como disulfuro en un molibdeno y no se regrese a un estado óxido? ¿se aísla? nosotros utilizamos disulfuro molibdeno que proviene de molibdenita entonces es un material que tiene muy pocos defectos de partida por lo que entiendo ustedes trabajan disulfuro molibdeno que se ha sintetizado a través de trióxido de molibdeno ¿puede ser? así es así es lo sintetizamos en fase óxido y luego lo sulfuramos pero si tenemos ese reto de que al momento en que se sale del reactor de sulfuración tenemos que controlarlo para que no regrese al estado óxido claro pero puede ser porque en el fondo no sea un disulfuro de molibdeno completo sino sea un oxisulfuro en ese caso claro yo creo que en el momento en el que tienes ciertos puntos donde pueden nuclear puntos de oxidación se oxidará el material cuando uno utiliza un mineral con muy bajos defectos como es el caso de eso de la molibdenita que es el caso que os he enseñado que es o sea es un monocristal enorme ¿no? o sea este material produce copos produce flakes que tienen una baja baja densidad de efectos entonces yo creo que es muy difícil que tengamos suficientes puntos de nucleación para que se nos oxide el material ok si muchas gracias alguien más tiene alguna pregunta en el futuro inmediato cree que materiales 2D va a ser hacia donde se va a dirigir todo el esfuerzo por todo esto que se puede hacer con ellos no la verdad es que no yo trato de ser trato de ser honesto en ese en digamos cuando cuando evalúo el potencial del campo y creo que como he dicho la industria microelectrónica si te pones en la piel de esa industria que invierte tantos millones de dólares en cada nueva factory ¿no? que hacen de silicio no van a cambiar de tecnología hasta que el silicio no dé más de sí o sea vamos a tener silicio durante mucho tiempo y yo creo que tecnologías como los materiales bidimensionales que todavía son muy inmaduras pueden tener un impacto muy grande en ciertas aplicaciones nicho donde no se puede utilizar ninguna otra tecnología y eso es lo que es difícil de predecir claro porque a veces estas aplicaciones nichos surgen sin sin esperarlo como por ejemplo quien hubiese dicho en 2010 después del premio nobel de grafeno todo el mundo pensaba que el grafeno iba a ser muy interesante por sus propiedades electrónicas y resulta que puede que una de las aplicaciones nicho más importantes del grafeno sea la filtración de agua la gente no lo sabía en aquel entonces es algo que surge y es difícil de predecir creo que va a ocurrir lo mismo con el resto de los materiales bidimensionales cuando o sea encontraremos aplicaciones nicho porque son materiales tan especiales que encontraremos aplicaciones en las que otros materiales no se pueden utilizar y será en esas aplicaciones en las que de verdad tengamos dispositivos funcionales y en el mercado a corto plazo y digamos en producción en masa a mucho más largo plazo muy bien también existe algo como son las propiedades térmicas de esos materiales que también resultan interesantes y pueden ayudar a disipar calor por ejemplo en dispositivos no se tiene algunos ejemplos de materiales que se está buscando esa aplicación en thermal management solo conozco el caso de grafeno porque efectivamente tiene una conductividad térmica muy elevada mejor que el cobre de hecho entonces se está utilizando en interconexiones para disipar el calor de los semiconductores bidimensionales los que son semiconductores no conducen muy bien la temperatura más bien diría lo contrario entonces para aplicaciones para disipación no para termoelectricidad sí algunos de los materiales semiconductores bidimensionales tienen coeficiente de siebec muy elevado y entonces se está estudiando la posibilidad de utilizarlos para hacer pequeños generadores utilizando diferencias de temperatura muy bien gracias alguien más tiene una pregunta bueno yo quiero aprovechar el pentagrafeno cree que tenga también futuro este material 2D puramente hecho de carbono propiedades mecánicas eléctricas termoeléctricas no sé usted cree que sea interesante el pentagrafeno pues la verdad es que no lo sé o sea recién un colega me mandó un artículo sobre ello hace no mucho y apenas he tenido tiempo para mirarlo en diagonal honestamente es difícil mantener la literatura al día en este campo muy bien muchas gracias entonces no sé si alguien más tenga alguna pregunta alguna inquietud aprovechen que tenemos al doctor Andrés Castellanos que es experto en este campo pues parece no que no muchas gracias le queremos agradecer otra vez la aceptación por por estar con nosotros sabemos que es alguien que está muy ocupado tiene muchos proyectos mucho trabajo por hacer y pues felicitarlo por toda su carrera que ha sido para mí impresionante no se puede no puede haber muchos ejemplos de gente que a lo largo de años digamos de investigación ha hecho mucho con tan poco tiempo entonces quiero felicitarlo así ampliamente y gracias nuevamente por aceptar la invitación muchas gracias a ustedes por la invitación y por las palabras tan amables muchas gracias muy bien pues nos despedimos gracias nuevamente hasta luego cuídense mucho y ya tendremos ocasión de visitar España me encantaría bueno eso significaría que esto ya se resuelve muchas gracias tengan buen día igualmente hasta luego buen día adiós gracias buen día gracias 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 de la política.